El 25 de agosto del 2014 estamos en nuestra tercera emisión, bienvenidos a Decisiones Vitales. Nos da mucho gusto que nos acompañen y el día de hoy tenemos un programa extraordinario. Este programa dedicado a la prevención del suicidio y en todas las conductas autoestructivas ha visto la necesidad de hablar de este tema tan polémico, de este tema que se ha hablado en muchos medios, que se tiene bastante información y que ha sido una situación preocupante y ocupante de todas las autoridades, de sociedad y de todas las personas que de alguna forma están involucradas. Necesitamos conocer más, por eso el día de hoy nuestro tema es lo que usted no sabía del bullying. Hay mucha información pero necesitamos aterrizarla, necesitamos concretarla y sobre todo ampliar nuestra visión respecto a este gran fenómeno. Quiero compartirles que el término bullying proviene de la terminología anglosajona y lo podemos entender como el acoso escolar. Esa es la forma como en Latinoamérica entendemos este fenómeno. El primero que utilizó el término bullying en el sentido del acoso escolar fue Dan Owens, quien implantó en la década de los 70 en Suecia, un estudio que se realizó a largo plazo y que culminó en un amplio programa antiacoso para las escuelas de Noruega. Y esto en los años 70 y hoy en día sí han logrado reducir el número de condiciones y situaciones de acoso escolar. Para abordar este tema desde la fisiología tendremos que partir de entender la autoagresión extrema que es el suicidio y la heteroagresión intencional y dirigida que sería el homicidio. Hay que recordar que hemos hablado mucho aquí acerca de todas estas conductas autosuctivas y tal vez este sea una de las mayores con más intensidad y mayores también secuelas que puede obtener una persona que está sufriendo, viviendo esta condición. Y obviamente para hablar de ello y para poder ampliar esta situación, tenemos en la sección de los niños también deciden a la licenciada Blanca Gil, quien es directora de pedagogía del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Blanca, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contentos de estar esta mañana con todos ustedes y bueno, muy contentos de poder compartir situaciones muy específicas sobre el bullying para que podamos generar medidas de prevención. La licenciada Blanca Gil todos los días trabaja con niños, todos los días está en relación, en vínculo con ellos y creo que de este tema puede ampliarnos, decirnos muchas cosas, comentar experiencias, porque no solo trabaja, con los niños los está viendo constantemente y esto me permite a ella tener la visión actualizada de lo que está ocurriendo. Y nos acompaña también la licenciada Jocelyn Lugo, quien es directora de CAPSI, ya nos comentará qué labores están realizando interesantes aquí en CAPSI. Buenos días, Jocelyn, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos, bien y contenta de acompañarlos aquí y hablar sobre este tema que causa mucha polémica actualmente. Y Jocelyn Lugo, psicóloga, quien tiene a cargo de CAPSI, también todos los días de niños, trabaja con niños, hace talleres para la prevención del bullying. Entonces, esto creo que nos va a permitir tener la experiencia de dos grandes conocedoras en este fenómeno del bullying y pues tienen preguntas, inquietudes, algunas dudas específicas. Que nos llamen y tenemos a Edgar que nos va a compartir los teléfonos para que nos hablen y también las redes sociales, ¿verdad, Edgar? Sí, claro, buenos días a todos, a nuestros radioescuchas. Y bueno, el teléfono de cabina es 5546-8565 y nuestro Twitter es arroba suicidología. También tenemos el Facebook, que es Instituto Hispanoamericano de Suicidología y nuestra página web, que es www.suicidología.com.mx. Pues muchos medios porque nos pueden llegar a dar información, a preguntarnos cosas. Aquí estamos pendientes. Y bien, pues, ¿qué nos comparte en Blanca Jocelyn? Bueno, algo que a mí me pareció muy interesante compartir con el equipo y con todo el auditorio es que la UNICEF emite un documento sobre violencia de género en primarias y secundarias de toda la República. Y dentro de este documento yo analizo algo impactante. La violencia, el acoso, la desigualdad se da desde casa. Y bueno, dentro de todo lo que hacen para medir qué pasa con los niños, cómo perciben el mundo los niños hoy en día.